Autograma de Buenos Aires y para las próximas seguiremos con Top Race. Claudia, vos querías repetir y no se pudo. Venías dulce de allá, de Concordia, ¿no? Estamos peleando con Verónica, el segundo puesto en el campeonato, pero bueno, esperaremos la próxima carrera. No se pusieron de acuerdo de eso, así que nosotros acá estamos, tratando de, bueno, de seguir estando. Bueno, Gabriel, de todas maneras, la Copa Corsa sigue con la Top Race en la próxima fecha, evidentemente sigue todo como antes. Lo único que no corre acá, nada más. Sí, sí, nosotros seguimos firmes con Top Race y con TSEO con Turismo. Estamos de la mano de la CTC de Carburando, así que donde vayan ellos, vamos a ir nosotros, bueno, salvo en el Autógrafo de Buenos Aires, porque parece que estamos excluidos, no nos dejan participar. Muchas gracias por la aclaración, Gabriel. No, gracias a ustedes. Seguimos, González Rouco, aquí en los boxes. Y una lástima, no, porque hacen buenas carreras, en especial las últimas de la Copa Corsa Campeonato Femenino. Sí, una verdadera pena. Son estas cosas que a veces uno no puede llegar a interpretar, pero bueno, habrá que conversar. Creo que charlando y conversando se pueden subsanar y solucionar muchas cosas. Y esperemos que en este caso también suceda así. Aquí ya vamos a dedicarnos de lleno a lo que puede llegar a suceder en la segunda competencia de Top Race. Porque seguramente quienes están siguiendo esta emisión quieren ir sabiendo cómo se prepara cada uno de los protagonistas. Pero antes, sí, Daniel, ¿qué me decías? Bueno, la gente quiere saber cómo te preparas vos. También, Pichiglesias, después de haber renegado en la primera. Hablábamos recién con tu hermano Tato y decía que se trabaja en la... cambiaron la masa a trasera izquierda. ¿Pero será solución total eso? Sí, esperemos. Esperemos. Ahora tiene una masa con un diseño distinto, ya que la primera se rompía y quedaba la rueda suelta. Y bueno, era inmanejable el auto, no tenía frenos tampoco, ya que te aleja las pastillas, ¿no? Y bueno, se cambió. Esperemos que mejore, ya que largamos en la primera fila, poder aprovecharla y hacer una carrera como para sumar puntos y bueno, representar bien a nuestros amigos, a la gente de Huatre, a la gente de Andriani, ¿no? Bien, la palabra del Pichiglesias, que va a ser de la partida en la segunda. Seguime, Gabriel. Está alguien que no largó. Vení, Walter. ¿Cómo andás, Walter Cataña? Buen día. ¿Te quedaste con las ganas después de estar en un podio en la última? Sí, la verdad que sí, tuve un poquito de mala suerte ayer, se giró un metal, fundimos una biela y fue imposible reparar el cigüeñal, así que bueno, hicimos todo lo posible, pero no pudo ser. ¿Será en la que viene, Cataña? Sí, sí, así es, vamos a estar siempre luchando por la categoría. Bien, la palabra de Walter Cataña, González Rouco. Muy bien, de acuerdo, seguimos el viaje por allí, por los boxes. Mientras tanto, Daniel, ¿qué decías? Queríamos decir cómo está el campeonato, después de la primera competencia desarrollada esta mañana, se acercó bastante Juan María Traverso a la posición del Gurí Martínez, sabido es que el Gurí no sumó en esta primera carrera, el Gurí tenía 121 puntos en el campeonato, ahora Traverso tiene 100, solamente 21, lo separan. Reyes, que no sumó, está tercero con 66, cuarto está el ganador de la primera carrera, Fabián Hermoso con 62, está quinto Martín Salaver con 61, sexto Iglesias con 59, séptimo Diego Aventín con 56 y octavo Marquitos Di Palma, que hoy no está participando porque lo está haciendo su padre, con 47 unidades. Muy bien, la gente por allí, por la zona de boxes, tratando de ver los trabajos que hacen en cada uno de los autos. Sí, Andrés. No está Coco Pardal, pero sí vale la pena, por lo menos adentrarnos un poquitito en lo que son estos nuevos Vectra. Hablando ayer con gente que está en la parte de construcción de este vehículo, me decía que se asimilaba muchísimo a lo que es un auto de TC2000, salvando las diferencias claras que hay entre una categoría y otra, pero se puede ver adentro los vértices de la jaula, el estilo del vehículo totalmente desmantelado, sin casi nada de lo que tiene originalmente, que es un auto realmente fantástico, que tendrá la posibilidad ahora con Guillermo Mortelli de largar, si bien atrás, pero consolidar lo muy bueno que hizo en la primera de estas dos carreras. Muy bien, efectivamente ya, como decías, mostró todo lo que puede llegar a dar este vehículo, vamos a ver hasta dónde puede llegar, porque también en este caso, como no pudo clasificar bien con los problemas que surgieron ayer, no pudo largar adelante, obviamente avanzó, hizo un gran esfuerzo Guillermo, y llegó en una muy buena posición, pero ahora esto lo obliga a largar desde atrás nuevamente, y en consecuencia va a ser difícil otra vez su tarea, pero esto le ha permitido sumar puntos importantes, a pesar de no haber estado presente en algunas carreras a lo largo de este año. Las máquinas que se van preparando para salir a pista. Sí. Dale, dale Andrés. Para hablar con Hugo Vini, y para que me cuentes, Hugo, tus desventuras de estas últimas horas. Porque ayer estaba complicado, viajaste hasta Soldini, volviste en la madrugada. Sí, se nos fue fuera de punto la rueda del encendido, bueno, se nos rompieron los pistones. Bueno, volví a Soldini, los chicos me hicieron los pistones, reparamos la tapa y Vini, armamos, trabajamos toda la noche y ahí estamos corriendo nomás. Te viste el premio con Orteli, por lo menos parcialmente en la primera. Sí, sí, anduvo muy bien, y venía bien también el otro chico, lo más que se salió el cable captor, pero ahora largan los dos bien y vamos a ver qué pasa en esta carrera, ¿no? Y la palabra de Hugo Vini, González Rouco, responsable en la motorización de los dos Vectra, tanto de Orteli como de Gianni D'Ambrosio. Muy bien, de acuerdo, ahí lo tenemos a Hugo efectivamente, mientras ya están preparados los autos de Tres Arroyos, en este caso ya está Degardo Lavari, está Di Palma, más atrás está Krujoski, y van a ir saliendo el resto de los pilotos hacia la pista. Le quiero decir también que luego, en el día de hoy, a las 20 horas, tendremos nuestro programa habitual, no se olvide que hoy es jueves 9 de julio, en consecuencia por TIC Sports, tendremos la oportunidad de mostrarle todos los detalles de lo acontecido aquí, también de las pruebas que se están realizando hoy de TC 2000, en el circuito de Paraná, y muchas otras cosas más, que vamos a tener la posibilidad de ver esta noche. Además, estuvimos en una carrerita de karting, en la semana, que organizó TIC Sports. Bueno, de todo un poco, tendremos para mostrarle hoy, en el programa de las 20, por TIC Sports. Ahora, la pausa, y regresamos del autódromo. Muy bien, ya algunos autos han salido a pista, allí van a salir en cualquier momento otros vehículos, vamos a boxe, sí. ¿Todo listo para hacer una carrera, que cómo crees que puede darse, en tu caso? Sí, todo, todo bien, todo tranquilo, el auto mejoró mucho ayer, pero no, no tengo para más, ¿no?, de dar vueltas con este auto, porque le falta mucho trabajar puesta a punto. Bien, la palabra de René Zanata, ya salió Diego Ventín, y están trabajando en la parte delantera, del auto de Julián Alfaro, con quien vamos a hablar, a ver si tenemos, al menos un segundito de tiempo. Julián, ¿qué es lo que pasa? ¿Se llega a tiempo, sí? Sí, se llega a tiempo, pero, esperemos que ande bien, las cajas saltan los cambios, se rompió el spoiler, pues eso se iba mucho de trompa, no lo podía frenar, y ahora le pusieron, le adaptaron un piso, super historio, y, y bueno, vamos a ver cómo andan. La palabra de Julián Alfaro, está listo para salir, a ver, Willy, está al lado de Willy Garofalo, ¿no corre el gurí Martínez, Willy? No, bueno, así se rompió el motor, lo reparamos anoche, y bueno, evidentemente el problema es otro, pues este también se volvió a romper. Así que la preocupación, que motivó el abandono del gurí, al final, era, estaba en lo cierto, fue bastante complicada la cosa. Era, aparentemente había un problema en el cártel, y bueno, en la curva, la salida a la recta, del fondo, el motor, digamos, toma, chupa aire, y bueno, se termina fundiendo una biela, ¿no? ¿Se trabaja para resolver en la que viene? ¿no había forma de corregirlo? No, evidentemente no, o sea, pensamos que era un problema de, bueno, que se podía solucionar, y bueno, reparamos el motor, y el problema volvió a aparecer. Pensando en el TC para mañana. Sí, bueno, ya estamos trabajando para eso. Bueno, Willy Garofalo, no larga el gurí Martínez, José Andrés, sí, pero ¿se podrá resolver en el futuro este tema, para que no suceda en otra ocasión, que no se vaya el aceite para un lado, y que no chupe lo que corresponde? El tema parece algo relativamente sencillo y simple, ¿se puede solucionar para la carrera que viene? Porque si supongamos, hay un circuito muy parecido a este, ¿va a tener el mismo problema? Bueno, o sea, este auto con este motor ya ha corrido 30 carreras, y bueno, recién apareció en este circuito, o sea, es un problema para evaluarlo, realmente, tal vez el tipo de curva esa, bueno, en otro circuito no se daba, y bueno, en otro circuito realmente el problema no apareció. Yo pienso que, que modificando el cárter, el problema se va a solucionar. Bien, la explicación de Willy Garofalo, a un problema que parecía sencillo, hasta incluso en la misma palabra del Willy Martínez, y que al final, terminó complicándole el 9 de julio, este jueves. Sí, complicándole el campeonato también, porque, se dio en la primera carrera, ahora no corre en esta segunda, es verdaderamente una pena, esta situación, a pesar del trabajo arduo de Willy Garofalo, y de toda su gente, porque trabajaron durante toda la noche, resolviendo el problema, arreglando el motor, y así todo, se vuelve a producir este inconveniente, ¿no? Sí, Daniel. Está bien, por un lado, porque le va a servir para descartar a Willy Martínez, cuando se realice el campeonato, estas competencias que no está corriendo, pero, el flaco está solamente, a 21 puntos de diferencia en el torneo. Alberto Canapino, te vemos, en cada uno de los boxes, pero muy cerca también, de la gente de Ambrosi, de Orteli, ¿cómo estás evaluando, esta mañana de jueves, tan particular con la Top Race? Mirá, hay carrera fin de semana de ETC, así que estuvimos, vinimos a dar una vuelta, Guillermo, corre con el Vector, así que, bueno, en lo que a nosotros respecta, y podemos ayudarlo, lo vamos a hacer. Alberto, fecha y lugar, en las pruebas de Orteli, para el mes de agosto, en Estados Unidos. El 11 de agosto, en Butonguyó, es un circuito permanente, 80 kilómetros, al norte de Los Ángeles, de un circuito de dos millas, que, si bien no es, un trazado, que habitualmente usa la categoría, si es, es utilizado por todos los equipos de la zona, para hacer ensayo. ¿Cuántos días de pruebas? Dos días, 11 y 12 de agosto. Solamente Guillermo, porque por ahí, se había dicho que también podía acompañar los Ciantini. Sí, Bocha está con nosotros en el equipo de turismo carretera, lo vamos a invitar, que participe con nosotros en las pruebas, si puede, nos va a acompañar, pero, a el efecto de estar con nosotros. ¿Cómo va el proyecto para el 99? Bien, bien, realmente nos ha sorprendido la aceptación que hemos tenido, porque, bueno, nació como una idea, un proyecto, y ya te diría que, a unos cuantos meses del comienzo del campeonato 99, ya estamos bastante avanzados, tal es así que estamos haciendo los primeros ensayos. ¿Va a correr este año, Ortelli, en Estados Unidos? Mirá, la prioridad es hacer, tener un buen desempeño en el 99, así que, de acuerdo a como vayan los ensayos, los tiempos, ahí se valora si competimos o no. Gracias Alberto, mañana nos vemos con los ensayos del TC. Bueno, gracias a ustedes. Bien, la palabra de Alberto Canapino. Gabriel, ya que estamos, te quedás de afuera, podés ayudarnos en el comentario de la carrera, en todo caso. Bueno, con todo gusto. Rampió motor nomás, ¿no? Porque el cambio yo, ¿eh? No, venga, venga. No, porque en este ambiente, viste cómo es, me equivoco. Pocos lo dicen. Mirá, Marquitos de Palma, en alguna oportunidad, dice, bueno, vos sí. Yo creo que el que sabe reconocer de sus errores es quien progresa en la vida. Me equivoqué. María, saludo a... el cumple hoy año, por eso quería mandarle un beso inmenso. Me hubiera gustado subir al podio, te juro por Dios que cuando iba tercero iba al podio, se lo pensaba dedicar a él. Bueno, no se pudo, pero mi viejo sabe que este ambiente se da alegría y tristeza, y tanto a él como a mí, a mi familia, el salto es totalmente positivo para nosotros. Siempre ha sido mejor. Hoy fue un mal día, nada más vamos a ver qué hace Juan Pablo. La última, el TC, ¿cuándo? ¿Cómo está el tema? Cada día tengo más ganas. Yo creo que en dos meses más estamos. Bien, la palabra de Gabriel Rayes. González Rauco, nos vamos rapidito, hacia donde están ubicados los autos para alargar la segunda. Bueno, allí lo vemos a Traverso. Ahora tenemos la cámara ubicada en el auto de Emilio Satriano. Traverso estaba tranquilo, pensativo, Emilio, con sus colaboradores, un cigarrillo antes de la competencia, y ahora sí, a colocarse ya la capucha anti-flama, a colocarse el casco, y a hacer, seguramente, un gran esfuerzo, porque va a tener que avanzar desde atrás. Allí, se va a tomar un poquito de agua, ¿eh? Todos los preparativos, para lo que va a ser, una ardua carrera, ya el flaco está preparado, Emilio, también dispuesto, a iniciar su competencia, un risueño, Emilio, también, en la grida de partidos. Lo que sí se nota, como que el pedal está más compensado ahora. Bueno, ahí está haciendo, comentándole, algunos detalles, a sus colaboradores, seguramente, por el tema de los frenos, que era el inconveniente, que tenía Emilio, en la primera carrera. Vamos a ver si ahora esto, pudo ser resuelto. Allí, entonces, estamos preparándonos, para lo que va a ser, la segunda competencia de Top Race, autos en la pista. Ya tenemos preparado, el ordenamiento de partida, que le vamos a dar a conocer, a todos ustedes, en cuanto comiencen a avanzar los vehículos. Ya vemos quiénes están en la primera fila. Diego Aventín por afuera, Pichi Iglesias por el lado de adentro, van a ser los que van a largar en la primera fila. ¿Querés empezar con las notas, Andrés? Bueno, Juan Pablo, todo listo, se trabajó en el auto, simplemente hay que resolver la primera parte, que es muy brava en esta segunda carrera, porque se juntan todos. Indudablemente, va a haber que tratar de largar bien. Está Diego y el Pichi adelante, y Puglia al costado, que no va a ser fácil, pero el auto mueve bien de abajo, así que vamos a tratar de ir para adelante. Bien, la palabra de Juan Pablo Rayes. Al lado está Gabriel, el asesor, como siempre, no se despega nunca, de su hermano. A ver, Puglia. Alberto, ¿cómo vas a resolver esta primera parte? Con un alfa, adelante, con uno de los Rayes, al costado, con el auto de Dieguito, que va rápido. Bueno, vamos a tratar de seguirlo a Diego, que tiene un auto que va muy bien, y bueno, trataremos con el Pichi, de no molestarnos, de tratar de mantener la posición, de ir para adelante. ¿Se pudo corregir lo que pasaba, respecto de la primera carrera? La primera carrera, yo quise esquivar a Diego, que estaba cruzado, no sé si se tocó con alguien, y bueno, al esquivarlo, el auto mío también entró en trompo, y se llenó de paso el rayador, tuve que parar para no tener temperatura. Bien, la explicación de Alberto Puglia, en un instante estamos con los dos de adelante, con Diego Aventín, y otra vez hablaremos, al menos dos palabras con el Pichi Iglesias. Bueno, de acuerdo, ahí estamos llegando entonces, ahí tenemos partida la pantalla, sobre la derecha, el casco, Emilio Satriano, y sobre la izquierda, Juan María Traverso, los dos pilotos, donde vamos a tener la posibilidad de vivir, la carrera desde adentro. Sí Andrés, dale. Aquí estamos con Diego Aventín, se pudo trabajar, entre carrera y otra, Diego, estás tranquilo, como hace un rato en la primera. Sí, tranquilo, porque el equipo ha trabajado bien, así que espero, repetir alguna vez, en la carrera de Pinamar, la victoria. ¿Por qué apoyás? Gabriel, acá se puede mostrar los pies, acá arriba, y no los apoyás abajo, es como una posición de regla, de descanso. No, 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 me puse así para estar un poquito más tranquilo, pero cuando voy en carrera, los apoyo, en apoyo a ti. Bueno, la palabra de Diego Aventín, que tenía la misma posición, con que lo encontramos, antes de largarse la primera de las carreras, por eso la pregunta, y otra vez, con un abonado, de todo este 9 de julio, el Pichi Iglesias, ¿todo en orden, Pichi? Parece que sí, parece que está todo en orden, y bueno, vamos a tratar de hacer una buena largada, prolija, y bueno, creo que, este, eh, Diego tiene un gran auto, pero vamos a tratar de no molestarnos. Bien, la palabra del Pichi Iglesias, está todo listo, para que se largue esta última carrera de hoy, 9 de julio, en el autódromo, con la Top Race. De acuerdo, efectivamente, va a comenzar a despejarse el sector de partida, allí, efectivamente, esto se va produciendo, las banderas amarillas, agitadas, lo que dicen de la inminencia de la salida del Face Car, ya hay bandera de Face Car, justamente, y comienzan, a girar los vehículos, comienzan a avanzar, ustedes nos va viendo, vamos teniendo el orden, que van, obteniendo descuérdolos, a la clasificación de la primera carrera, en el sentido inverso, ya, el zigzag de las máquinas, y mientras van avanzando, mientras van saliendo los últimos, desde allí del fondo, en la recta principal, nosotros, vamos a ubicar a todos ustedes sobre, este ordenamiento. Vamos a ver cómo está alargando, esta segunda carrera del día de hoy, de la Top Race, en el Oscar Galvez de Buenos Aires, en la primera fila, como ya habíamos dicho, y como hablaron hace un ratito, con Andrés Perco, estarán alargando, el Pichi Iglesias, y Diego Aventín, la segunda fila, será para Alberto Puglia, y Juan Pablo Rayes, en la tercera, estarán alargando, René Zanatta, y Facundo Gilbisela, la cuarta fila, será para Humberto Krujoski, y el loco, Edgardo Lavadi, la quinta fila, será para Luisito Miraldi, y Guillermo Ortelli, en la sexta fila, estarán alargando, Emilio Satriano, y Roberto Basualdo, la séptima fila, será para Juan María Traverso, y Martín Salaberrijo, la octava fila, será para Fabián Hermoso, y Julián Alfaro, en la novena, estarán alargando, solamente Gianni de Ambrosi, porque el campeón, el Gurí Martínez, no va a estar presente, la décima fila, será para el loco, Luis Di Palma, y Hugo Olmi, y estos serán todos los que largan, porque tampoco van a estar, ni Gabriel Rayes, ni Walter Cataña, ambos con problemas. Muy bien, ya tenemos presentados, a los protagonistas, de esta segunda carrera, los va ordenando, el Face Car, allí vienen, todavía algunos, manteniendo el zigzag, calentando los neumáticos, ya vamos a tener, a todo este grupo de máquinas, arribando, al final de esta, recta, que desemboca en la horquilla, para prepararse, a lo que va a ser, la segunda competencia, no olvidemos, que los que fueron más rápidos, largan desde el fondo, estamos sobre el auto, de Emilio Satriano, vemos, quienes van adelante, de Emilio, por la izquierda, el auto de Guillermo Orteli, por la derecha, el auto de Lavari, allí están, llegando, en un momento, al sector de partida, ahí va Emilio Satriano, allí tenemos, ya sobre el auto, de Traverso, vemos como está, detrás de él, la máquina de Fabián Hermoso, ganador de la primera competencia, que larga desde el fondo, también, allí está, para largar, se va al Face Car, se va a iniciar la carrera, va a comenzar, ahí están, ahí están largando, vamos a ver, se viene, se viene Diego Pareciera, para ganar la punta, pero desde atrás, vamos viendo, cómo se van acomodando, va llegando a Diego Aventil, en el primer lugar, dobla segundo, tratando de cuidar, la cuerda, Pichi Iglesias, allí comienzan a acomodarse, allí van, doblando, en la búsqueda, de la curva, de la confitería, toma una diferencia, Diego Aventil, en la punta, ya está girando, y ahí, intenta Traverso meterse, lo tiene a Cruz Hockey, adelante, se le mete por adentro, se tocaron un poco, los autos allí, va tratando, de avanzar, Traverso ya, desde el comienzo, tratando de buscar, mejorar la posición, de largada, para tratar, de sumar puntos, también, en esta segunda carrera, ahí va, esta Triano, vamos a ver, si Emilio, también tiene un auto, en el que se hayan solucionado, los problemas de freno, para ir más adelante, vienen buscando, la curva de Azcari, se viene Pichi Iglesias, Pichi que viene, en la búsqueda de, Diego Aventil, que va en la punta, tercero, viene, Juan Pablo Rayes, la recta, opuesta, Puglia, que intenta, sobre Juan Pablo Rayes, vamos a ver, viene la frenada, también, lo viene apurando, lo viene apurando, y mucho, Pichi Iglesias, al puntero, llega el momento, del frenaje, se mete por adentro, Facundo Gilvisiera, para pasarlo, lo está intentando, no lo consigue pasar, a Juan Pablo Rayes, allí están, en la recta, por la derecha, quiere avanzar, también, el loco Lavari, la recta principal, primera vuelta, de carrera, primer circuito, para las máquinas, ubicadas, de esa manera, Daniel, Diego Aventil, trata de hacer diferencia, mira, mientras mire, cómo vienen atrás, todos muy pegaditos, tratándose de pasar, viene también, la máquina de Emilio Satriano, y la máquina de Traverso, repuntando de atrás, los dos Mercedes, ahí va, Emilio, tratando de pelear, la posición, con el auto, de Facundo Gilvisiera, ahora lo pasa, Luisito Miraldi, vienen todos muy juntitos, Diego Aventil, adelante, segundo Iglesias, tercero Puglia, cuarto Juan Pablo Rayes, quinto Miraldi, sexto Gilvisiera, séptimo Lavario, octavo Satriano, noveno Orteli, luego Salaberry, están más atrás, Traverso, Sanata, Basualdo, Alfaro y Hermoso, cuando se le cruzaba, no sé si hubo algún toque, el auto, a René Sanata, lo esquivaba, Luis Di Palma, ya viene en la máquina, se escapó, ahora sí en la punta, Diego viene por abajo, a ver quiénes, me parece que Salaberry, venía por la tierra, por el pasto, perdiendo terreno, cuando se fue allí, luego de la primera curva del circuito, y ahí está, ahí viene, atención, intenta meterse por un lado, y por el otro Emilio, Emilio Satriano, que va tratando de pelear, su posición va doblando hacia la derecha, vamos a ver, en la llegada aquí a la horquilla, con Orteli, con Traverso, Traverso se mete por adentro, espectacular Traverso, cómo viene avanzando desde atrás, viene superando máquinas, vamos a ver cómo está ubicado ya, la recta principal para todos, ahí están pasando, se van peleando todavía, van intentando superarse, Facundo intenta por afuera, Miraldi por adentro, están tocándose levemente, Satriano está ahí detrás, Traverso, que ya se fue un poco más adelante, ahora quedó un poco atrás, ahora quedó atrás Traverso, ahora lo superaron al flaco, vamos con las posiciones en esta vuelta, Daniel. Ahora viene repuntando Emilio Satriano, también buscando los huecos, que es donde puede encontrar Facundo Filmicela, ahí se rosa, la máquina de Satriano, con el Vectra, ahí están peleando, dándose como locos, con Guillermo Ortelli, Diego Ventín está adelante, liderando la carrera, con dos vueltas cumplidas, segundo está el Pichiglesias, a 2.16, tercero está Puglia, el cuarto Juan Pablo Rayes, quinto Miraldi, sexto Filmicela, séptimo Ortelli, octavo está Satriano, noveno Traverso, décimo Alavari, un décimo Hermoso, décimo segundo Salaberry, décimo tercero Alfaro, décimo cuarto Luis Di Palma, décimo quinto René Zanata. De acuerdo, no sé si viene con problemas o no, viene me parece despidiendo algo de humo, el auto de Guillermo Ortelli, no sé si es porque va tocando algo, con el neumático, mirá como pelean, de qué manera, espectacular, allí atrás, cuando allí está llegando Miraldi, allí está Juan Pablo Rayes, Miraldi, luego viene Ortelli, más atrás, Emilio Satriano, el flaco que intenta por afuera, viene el capó roto, el capó doblado, el auto de Traverso, por algún toque, ahí va Traverso, ahí va Facundo Gilvisela, quedando un poco más atrás, la renta para los punteros, y vamos a boxe, ¿qué tenés para explicar Roberto Basualdo? Mirá, ahí en la curva uno, doblamos, ha venido una onda por dentro, no sé cuál es, una onda, una prelude roja, y bueno, saliendo de la curva, me sacó afuera directamente, se fue, me pegó hasta sacarme directamente afuera, sin sentido, porque podríamos doblar dos o tres autos, ya habíamos salido de la curva, bueno, así son las carreras. ¿Abandonás porque el auto está mal? El auto se puso, se rompió la dirección, y quedó la, está directamente muy abierto, es imposible manejarlo. Y en la palabra del San Juanino, Roberto Basualdo. Ahí estamos otra vez, sobre el auto de Emilio Satriano, ahí va Emilio, siempre peleando con Orteli, Satriano y Orteli, dándose con todo, un poquito más atrás, viene Miraldi, un poco más adelante, mejor dicho, un poco más adelante, también va la máquina, la de Juan Pablo Rayes, salir luego de esta curva, que desemboca, en la zona de la, curva de Ascari, allí viene, Traverso pegadito, detrás de Emilio Satriano, ahí vemos el capote, efectivamente, como está algo doblado, estamos sobre el auto, del Traverso ahora, ahí van avanzando, los dos Mercedes juntos, delante del Vectra, cuando ahí está, peleando, Puglia con la posición, la posición mejor dicho, con Iglesias, en segundo lugar, mira como pelean aquí, se le van metiendo a Rayes, se le metieron a Juan Pablo Rayes, lo superaron ahora, Miraldi, también Orteli, ahí va Traverso, delante de Satriano, la recta para ambos, para todos estos autos, cuando Puglia va delante, de Pichi Iglesias, Pichi que va para afuera, la recta cuando viene, Satriano, Satriano que pelea, con Juan María Traverso, Traverso por adentro, ahí está otra vez, adelante, de manera espectacular, van luchando, en el medio del pelotón, vamos a las posiciones, Daniel. Y Diego Aventina aprovecha, con todas estas peleas, que hay atrás, para escaparse adelante, ya ha sacado, una considerable diferencia, en cuatro vueltas, sacó cuatro segundos, de diferencia, con respecto, al Pichi Iglesias, que está segundo, y peleando, con el otro Alfa, con el auto, de Alberto Puglia, el cuarto es el BM de Miraldi, está quinto, Guillermo Ortelli, con el Vextra, sexto está Traverso, con el Mercedes, séptimo Satriano, con un auto similar, octavo está Juan Pablo Rayes, con el Clio Williams, lo menos Gil Vizela, con el Mondeo, y décimo Salaberry, con el Golf BR6. Ahí viene este grupo, encabezado por Miraldi, Ortelli, Traverso, Satriano, Juan Pablo Rayes, allí viene un poco más atrás, intentando avanzar, tratando, mirá como se fue afuera, Pichi Iglesias, se fue afuera Pichi, a la salida de la curva de Ascari, vamos a ver si podemos, ahí está, mirá, ahí quedó la máquina de Pichi, se le ha salido la rueda, eh, se salió la rueda, a ver, si lo podemos apreciar, ahí va, mirá, como sigue derecho, por suerte, la Leca, lo frena, lo suficiente, como para no pegar contra nada, quedó allí en la Leca, entonces, lamentablemente, cuando venía ubicado, en el tercer lugar, Pichi Iglesias, y así Daniel, dale, se vienen para adelante, todos estos que están peleando, tanto Satriano, como Traverso, ahí se rosa un poquito, Satriano con Guillermo Ortelli, tratan de repuntar, Miraldi está tercero, es bueno, lo de Puglia, que está segundo, tratando de darle alcance a Diego Ventín, que ya me parece, se ha escapado, y muchísimo, está girando el minuto 30, Diego Ventín, con el BM adelante, mientras Puglia, está haciendo el minuto 32, y el resto lo hace en el minuto 31, allí van luchando de esta manera, quienes siguen a los punteros de la carrera, un grupo espectacular, al que hemos venido siguiendo, cuando ahí va Di Palma, ahí viene Kruzkovsky, allí está doblando, ahí va Diego Ventín, muy escapado en la punta, el segundo Puglia, al que se le van acercando estos cuatro autos, el de Miraldi, Ortelli, Satriano y Traversos, y dale, sigue dando trabajo, por lo menos esta primera carrera, para vos, Gianni D'Ambrosio, sí, sí, se enrojó la temperatura de vuelta, parece que el motor otra vez, se agarró, bien la palabra de Gianni D'Ambrosio, en boxe, cuida la cuerda Miraldi, porque se le quieren mandar todos, Ortelli quiere por afuera, no pueden hacerlo, se mantienen todos, los cuatro autos vienen muy juntos, detrás venían peleando, Sara Berri, junto con el ganador, de la primera competencia, de Fabián Hermoso, lo pasó ahora, Sara Berri a Fabián Hermoso, allí van acelerando, Fabián venía, tirando su automóvil, algo de humo, ya desde las primeras vueltas, la recta, pichiglesias, que se va hacia el sector de boxe, ahí intenta, mandarse Santriano sobre Ortelli, no puede pasarlo, viene pegadito, pegado siempre viene, Juan María Traverso, las cuatro máquinas, que siguen peleando, están ubicados, tercero, cuarto, quinto y sexto, a quienes hacemos referencia, ahí están, Miraldi, ahí los vamos a ver, ahí pasamos ahora, a quien está ubicado, segundo, a quien se le van acercando, Puglia, va perdiendo algo de terreno, sobre estos cuatro autos, y Daniel, levantó el pie, Diego Aventín, ya está regulando la carrera, porque tiene siete segundos, 32 centésimas de diferencia, con respecto al resto, pero giraron más rápido, en esta oportunidad, más rápido que el puntero, digo, Emilio Satriano, Martín Salaberry, y Fabián Hermoso, a pesar del humo, que sale de su auto, allí vienen estos cuatro pilotos, estos cuatro autos, protagonistas también del TC, el próximo fin de semana, que vienen peleando, Miraldi, Orteli, Satriano y Traverso, cuando allí detrás, viene el loco Lavari, allí va también avanzando, cuida la cuerda, Miraldi, porque Orteli, se viene con todo, Satriano quiere por afuera, por afuera no puede, Traverso también, intenta aprovechar, se trata de mandar, no lo consigue, van a salir en la recta, van a seguir igual, pero se le siguen acercando, progresivamente a Puglia, se va a cumplir la vuelta, número siete, ya la cumplió Diogo Aventín, está en otro mundo, allí viene Puglia, el segundo, tercero, cuarto y quinto, allí están, muy cerca uno del otro, se va llegando, a la curva primera del circuito, ahí, doblan los cuatro, siempre muy pegaditos, allí intenta Traverso, por adentro, sobre Satriano, Orteli, que también, intenta permanentemente, sobre la máquina de Viraldi, no puede meterse nadie, cuando allí doblan, hacia la derecha, y cuando se va a Traverso, Traverso sigue por otro circuito, con algún problema, quizás por el toque, que había en la trompa del vehículo, levanta Traverso, vamos a ver, qué le pasó al Placo, en esta segunda carrera, y la lucha, que permanece entre Viraldi, allí está Satriano, Viraldi, por supuesto, siempre Orteli detrás, ahí quedó, ahí quedó detenido, el auto de Traverso, algo de humo, se va a bajar el Placo, si Daniel, problema de temperatura, seguramente, será lo del Flaco, se viene Salaverri, atención, porque está girando muy rápido, Salaverri, Puglia, cuando se despista Puglia, que venía segundo, con problema Puglia, entonces, también se va fuera, ahí vienen los punteros, ahí viene también intentando, Salaverri sumarse, a este grupo, a Satriano, a Orteli, y a quien viene adelante, tratando de mantener el lugar, me refiero, a Miraldi, ahí está el Placo Traverso, efectivamente, sale mucho humo, del capó de ese auto, allí vienen, estos tres, tratando de mantenerse, allí está, tratando de acercarse, también Salaverri, y Fabián Hermoso, que se juntan con el grupo, salen doblando, de esta manera, Orteli, que intentó meterse, no puede, no puede meterse, le a Miraldi, que mantiene bien, el tercer, el segundo lugar, ahora, al detenerse, al tener inconveniente Puglia, ahora quedaron segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto, en ese orden, todo este grupo, cuando ahí se queda con problemas, el auto de Puglia, vemos la repetición, cuando tenía el inconveniente Puglia, y abandonaba la carrera, ahí tenemos al puntero, insisto, en otro mundo, el puntero de la carrera, Traverso, abandonado, ahí vienen en la recta, quiere, intenta, pero no puede Orteli, detrás así, viene intentando, ahora sí, ahora sí, se mandó Guillermo, Guillermo Orteli, está adelante, Miraldi, quedó por el lado de adentro, viene pegadito, a Satriano, la máquina de Salaberry, van llegando a la curva, van perdiendo algo de terreno, algo de ritmo, Miraldi, tiene problemas, Luisito Miraldi, porque perdió muchas posiciones, en esta vuelta, la recta, la recta principal, ahora, con estas posiciones, Daniel, y ya está regulando, Diego Ventín, porque llega a más de 10 segundos, de ventaja, con respecto al segundo, el nuevo segundo, que se llama Guillermo Orteli, volviendo a la categoría, con este nuevo vehículo, el Chevrolet Vectra, al cual está bastante acostumbrado, por sus participaciones, en el TC 2000, Guillermo Orteli, ahora, está segundo, tercero, Satriano, el cuarto, es Salaberry, está quinto, Hermoso, sexto, Miraldi, séptimo, Alfaro, Cabo Lavari, noveno, Gil Bicela, décimo, Luis Di Palma, décimo, Juan Pablo Rayo, décimo, Kruskowski, décimo, tercero, está René Zanatta, allí viene todo este grupito, siempre, ahora, encabezado, por Guillermo Orteli, son segundo, tercero, cuarto, y quinto, el sexto, Miraldi, se quedó un poquito más atrás, vamos a ver, qué puede llegar a suceder, cuando ahí van, Julián Alfaro, y también el loco, Lavari, viajando juntos, allí tenemos, las máquinas que integran el grupo, que sigue al puntero de la carrera, allí doblan en la curva de Azcari, detrás viene Julián Alfaro, Lavari, Facundo Gilbicela, Di Palma, y Juan Pablo Rayes, dobla el puntero, ahí viene el segundo, tercero, cuarto y quinto, se tira Salaberry, y lo pasa a Satriano en la frenada, un auto que anda muy rápido, sobre la recta, es el de Salaberry, la recta principal, ahí viene, la recta entonces, para cumplir, una nueva vuelta, Daniel. Están cumpliendo la décima, faltan cinco para el final, Diego Ventín, adelante, y muy escapado, está segundo, Guillermo Orteli, que ahora tiene que aguantar, a Salaberry, que se viene encima, bloquea, para no llevarse el opuesto, cuando frenan en la primera curva, y ahora se le viene otra vez encima, Emilio Satriano, el cuarto, el quinto, Fabián Hermoso, sexto, Miraldi, séptimo, Alfaro, octavo, Lavari, noveno, Gilbicela, y décimo, Luis Di Palma. De acuerdo, cuando allí lo tenemos bloqueando, otra vez a Salaberry, viene un poco complicado, en este sentido, ahora se volvió a acercar, Emilio Satriano, Orteli, que trata de mantener el segundo lugar, se viene acercando, la parte definitoria, de la carrera, tenemos diez vueltas cumplidas, diez circuitos de competencia, insisto, en otro mundo, está el puntero, Diego Aventín, dominando la carrera, desde el comienzo, desde el inicio de la prueba, ahí estamos sobre el auto, Emilio Satriano, delante está Salaberry, un poco más adelante, Guillermo Orteli, que ahora tuvo un poquito de distancia, allí va el Vectra, tratando de mantenerse allí, en el segundo lugar, luego de haber hecho una muy buena carrera, repite en la segunda, en la segunda posición, después de haber avanzado, desde mitad de la grilla, y ahí van doblando, quienes siguen al puntero de la carrera, ya van a cumplir once vueltas, ya las cumplió Diego Daniel, estamos a cuatro del final, Diego Aventín, muy escapado, aunque ahora, le descuentan todos, más de un segundo, en esta vuelta, ha hecho una vuelta muy lenta, Diego Aventín, y atrás, se vienen matando, vienen dándose duro, ahí está Guillermo Orteli, manteniendo la cuerda, Martín Salamerry, que trata de meterse por afuera, ahora lo va a tratar de hacer por adentro, no puede, Guillermo Orteli, que cuida la cuerda, atrás, mira Emilio Zatriano, qué puede llegar a pasar, y por dónde se puede llegar a mandar, quinto, viene Fabián Hermoso, también buscando el agujero, el hueco para meterse, el loco Luis de Palma, con la ventanilla rota, de su lado, tiene la ventanilla rota, para afuera. Efectivamente, mientras allí viene, segundo, tercero, cuarto, quinto, y sexto, ahí va Miraldi, tratando de mantener un ritmo, que le permita seguir con todo este grupo, sí Andrés, Julián Alfaro, y ahora además de todo esto, se remita una goma atrás. Mira la palabra de Julián Alfaro, detenido en boxe, de acuerdo, un fin de semana, o mejor dicho, un día, un día 9 de julio, para olvidar, para Julián Alfaro, con muchos problemas, allí viene Orteli, que ahora, se escapó un poquitito, en el segundo lugar, el puntero de Diego Aventín, el segundo, Guillermo Orteli, el tercero, Salaberry, el cuarto, Emilio Satriano, el quinto, Hermoso, el sexto, Miraldi, vamos a completar, con el resto del sexto, en adelante, Daniel. Séptimo, está Lavario, octavo, Gilbisela, noveno, Luis Di Palma, décimo, Juan Pablo Rayes, undécimo, Kruskowski, décimo, René Zanatta, décimo, tercero, ya abandonado, está Julián Alfaro, cuando cumple la vuelta, 12 de carrera, vamos a ver cómo están las diferencias, Diego Aventín, adelante, le vuelven a descontar, en esta vuelta, Orteli le descontó 41 centésimas, y está a 7 segundos de la punta. Sí, Andrés. A ver, Gabriel, ¿qué te parece la carrera? Bárbara, un carrerón, Diego, una carrera bárbara, adelante, escapado, porque están peleando segundo, tercero, cuarto, quinto, realmente bárbara. Dan ganas de estar, ¿no? Me imagino tu situación. Dan ganas de estar, y me alegra lo de Orteli, porque es una demostración que autos nuevos pueden seguir andando en la categoría, hay que traer autos nuevos. Bien, la palabra de Gabriel Rayes, mirando por un monitor la carrera. De acuerdo, mientras Gabriel también está pensando en un auto nuevo para el año próximo, en Top Race, allí tenemos a los protagonistas del segundo grupo de la carrera, se viene Fabián Hermoso intentando pelear en la posición a Emilio Satriano, ahí va Luisito Miraldi, que durante mucho tiempo mantuvo detrás a un grupo muy atractivo, ahí va Diego Aventín, ahí viene Guillermo Orteli, ahí está tercero Salaberry, ahí viene el cuarto Satriano, el quinto, siempre echando humo la máquina, el Nissan, correspondiente a Fabián Hermoso, vamos llegando a la parte final, ¿cuántas vueltas faltan, Daniel? Van a entrar en las dos últimas de carrera, cuando pasen por aquí, por el control de la recta principal, lo va a cumplir Diego Aventín, nada más en un instante, porque recién acaba de salir de la horquilla, Andrés. ¿Qué te pasó, Juan? Se me rompió el diferencial, y aparte el radiador, pero con lo del radiador hubiera llegado, el diferencial no. Venías haciendo una carrera bárbara, buscando el lugar donde podías. Veníamos bien, sin la carrera divertida. Flaco, mañana te quedás para probar el turismo carretera, ¿cómo va a ser tu futuro en los próximos días? Porque también hay pruebas de TC 2000 mañana. Bueno, pero no voy a ir, o sea, va a probar el Pato Silva, mi auto en Paraná, y yo voy a quedarme aquí a probar el TC. Bien, la palabra de Juan María Traverso. De acuerdo, arduo trabajo, desde ahora en más, también para los pilotos que van a seguir en el TC, desarrollando todo lo que pueda llegar a pasar este fin de semana. Recordemos que hoy, a las 20, tenemos por TIC Sport, nuestro programa para contarles todo lo que pasó, y todo lo que va a pasar en estas jornadas. Y además, por supuesto, estaremos el sábado con la clasificación del domingo con la carrera por Canal 13. Sí, Daniel. A pesar de que Guillermo Ortelli miraba para abajo cuando pasaba por allí por la confitería, está girando muy rápido, es el más rápido hasta el momento, el único que giró dentro del minuto 29, y le descontó casi dos segundos al puntero Diego Aventín, está a 5'12". Va tocando el spoiler en el piso, hace varias vueltas, ahí lo vemos claramente, va tocando el spoiler en el piso, algo suelto en el auto de Guillermo Ortelli, de cualquier manera, como decía Daniel, viene girando muy rápido, va avanzando, intentando acercarse a la punta en la parte final, pero ya estamos ingresando en lo último que ofrece la carrera. Estamos en la última vuelta cuando Guillermo Ortelli le descontó un segundo más a Diego Aventín, 4'12", ahora la diferencia entre el primero y segundo. Ya estamos entonces en la definición, se tira Fabián Hermoso, no consigue superarlo a Satriano, Satriano sigue en el cuarto lugar, Fabián que va a intentar en esta última vuelta, ya las posiciones en los tres primeros lugares parecieron definidas, Fabián Hermoso en el cuarto lugar, mejor dicho, en el quinto lugar que intenta el cuarto, allí viene Ortelli, que va buscando la segunda posición, ahí sale también la máquina de Salaberry, viene Satriano, allí va Fabián Hermoso, detrás de Fabián siempre Luisito Miraldi, siempre el humo del auto, que sale del auto, decía de Fabián Hermoso, la recta para el puntero, para el segundo, tercero, cuarto, quinto y sexto, se va completando la segunda carrera de Top Race, va culminando con el triunfo de Diego Aventín, que va a ser ganador en la segunda oportunidad durante este año, allí viene la horquilla, el frenaje, Guillermo que con este vectra ha mostrado todo lo que puede dar en el Top Race, a partir de ahora, la recta principal va a ganar Diego Aventín, ahí está, ganó, ganó Diego Aventín, segundo lugar para Guilherme Ortelli, el tercero para Salaberry, el cuarto para Satriano, el quinto para Fabián Hermoso, ahí van arribando el resto, vamos a completar este clasificador Daniel. El ganador entonces, nuevamente en este año, Diego Aventín con el BM, quedó segundo, Guillermo Ortelli, a 3'24", con el Chevrolet Vectra, tercero quedó Martín Salaberry, con el Golf BR6, a 7'16", quedó cuarto, Emilio Satriano con el Mercedes, a más de 10 segundos, quinto quedó Hermoso con la Nissan, sexto Miraldi con otro BM, séptimo Lavari con otro auto similar, octavo, Gil Vizela con un Mondeo, quedó noveno, el loco Luis Di Palma con una Honda Prelude, y décimo, Humberto Kruskowski con un Alfa. Muy bien, mientras ahí lo tenemos con un auto que evidentemente no rinde bien, a René Zanatta, protagonista de lujo de esta categoría, y del TC seguramente también a lo largo del fin de semana. Ahí está Diego Aventín, el ganador de esta carrera, que ya va en la búsqueda, en un momento más, del podio. Vamos a ir preparándonos para recibirlos a los muchachos en el podio, recordándoles a ustedes que hoy, a las 20 Porteis Sport, mientras lo vemos a Satriano, con buen trabajo, ubicado en el cuarto lugar, insisto, esta noche, a las 20 Porteis Sport, todo lo que pasó en los distintos puntos del país, donde haya habido automovilismo, donde haya habido actividad, preparándonos para lo que va a ser este fin de semana, el entrenamiento de mañana del TC, el sábado, a las 18 tendremos la clasificación de Top Race Porteis Sport, y el domingo desde las 10, la transmisión desde aquí, desde el autódromo, recuerde, que estamos entregando un auto, a quien gane, luego de la pregunta, que usted sabe que le vamos a hacer, ¿qué apellido fue el más importante, para el automovilismo argentino? Fangio o Galvez, tendremos un auto, tendremos distintos premios, a lo largo de toda la mañana, para ofrecerle a todos ustedes, que siguen las transmisiones de Carburando, permanentemente, el público que ya va en la búsqueda, del podio, los autos que se van, yendo quienes no van al podio, Puglia que quedó allí, luego de muy buena carrera, se rompió la suspensión delantera izquierda, ahí está el auto, detenido, la rueda totalmente abierta, vamos entonces, ¿estamos en el podio? No llegaron todavía, vamos a hacer una pausa entonces, y luego sí, estaremos inmediatamente en el podio, muy bien, vamos al podio, copa, festejo total, porque después de lo que había pasado en la primera, es muy bueno estar en el podio, y ganando en esta segunda carrera, realmente por suerte la top race, le da estas revanchas, y cuando el hueso, y todo el equipo trabaja así, realmente manejar este auto, era fácil, buena diferencia, veíamos que te enseñas, la gente de tu equipo, que no digo levantarás, pero sí la pudieras administrar al menos, ¿no? a todo el equipo de Gianni, de Juan Carlos, a la gente de Vini también, porque anoche teníamos los dos motores desarmados, y hoy se hizo un buen trabajo, así que realmente, aparte en el trámite fue buena carrera, Guillermo. Sí, las dos carreras me tocó hacer una carrera dura, yo creo que tenemos autos ganadores, en la medida que podamos estar largando adelante, así que realmente me voy muy feliz. Mañana la seguimos con el TC, Guillermo, felicitaciones. Bueno, muchas gracias. Bien, Guillermo Ortelli, seguime Gabriel, para hablar con Martín Secorrete, ¿estaba rico el champán, Andrés? Sí, bastante rico, bastante fresco también el champán, estaba hablando justamente con el director. Martín, otra vez en el podio, creo que ha sido una muy buena cosecha, en este 9 de julio. Sí, lo importante es que, se lo tuvimos en el podio las dos veces, que es lo que yo quería, y en casa, que es lo lindo, no podía llegar otra vez segundo, porque adelante había un pilotazo, que se llama Ortelli, que va muy rápido, y bueno, y sabe, sabe, y me convenía quedarme atrás, y aprender un poquito más. Bueno, ha sido una muy buena jornada, Martín, así que a celebrarlo con tu familia, que te esperaba, te esperó los dos podios acá arriba. Sí, espero que no se le acostumbre, esperame, porque después me voy a agrandar en Castelar, ¿viste? Dejame que le dedique la carrera a mi mamá, a mis hermanitas, al BOFE, mi amigo Sebastián, y bueno, y a Federico de Energíce, y toda la gente de Energíce, que siempre me ayuda, y bueno, es para ellos. Bien, la palabra de Martín Salaberri, hijo en el podio, aquí en el Autódromo de Buenos Aires, González Rouco. Muy bien, vamos ya en un momento a ofrecerle a todos ustedes, para ir cerrando esta emisión, el compacto de lo más importante sucedido en esta carrera que acabamos de ver, en esta segunda competencia de Top Race, que acaba de culminar. Allí tenemos el momento de la largada, Daniel. Está largando el Pichi Iglesias y Diego Aventín, allí aprovecharé a Diego, el Pumita, para tomar la punta y no largarla más hasta el final de la carrera, de punta a punta se llevó esta victoria, el piloto de Morón. Atrás, venían peleando todos, rozándose, aprovechó todo esto Diego, ahí venían todos los roces de la primera curva, el flaco, metido ahí en el medio, Krujoski, que se iba a la tierra, varios que se rozaban, René Zanatta, que se tocaba y se iba para afuera, lo tenía que esquivar el loco Luis Di Palma. Venían peleando los dos Mercedes, tanto el de Juan María Traverso como el de Emilio Satriano, veíamos la lucha, desde adentro del auto de Emilio Satriano, también entre el Mondeo de Gil Vizela y el Vectra de Guillermo Mortelli, el flaco que peleaba con Emilio, que lo volvía a pasar, se pasaron unas cuantas veces, el Pichi Iglesias, que se iba para afuera, por suerte lo paraba a la Leca, con una rueda menos y no golpeaba contra nada, el flaco que hacía abandono de la competencia por un problema de temperatura y de diferencial, se iba Puglia, que estaba segundo en una muy buena tarea hasta el momento, que ya quedaba fuera de carrera, también venía con problemas Luisito Miraldi, mientras el flaco miraba qué podía llegar a pasar en el auto, cómo había quedado después del abandono, Luis Di Palma, que venía algo complicado por atrás, con la ventanilla rota, doblando en la horquilla, ahí venía Guillermo Mortelli con su spoiler, tocando el piso, venía andándose duro también Luis Di Palma con el mondeo de Gilbisela y se llevaba al final de la competencia con la victoria para Diego Ventín, la segunda de este campeonato de la Top Race, ahí viene también Guillermo Mortelli y el campeonato lo sigue teniendo como líder, el gurío Omar Martínez con 121 unidades, Traverso tiene 100, a Ventín es el nuevo tercero, está con 76, cuarto está Salaberri en el campeonato con 73 unidades, luego está Hermoso con 70, Gabriel Reyes con 66, el Pichi Iglesias con 59, Satriano con 48, Marcos Di Palma con 47 y Miraldi con 46. Tenía que resolver bien la primera parte, la alargada con un auto que iba muy rápido, que ayer fue muy rápido y lo hiciste y te pudiste quedar con esta carrera, más allá de lo que hablábamos recién de las circunstancias en el podio. Sí, yo sabía que el auto realmente mantenía un ritmo bárbaro, se demostró hoy en la primera carrera donde viniendo de atrás hice el récord de vuelta, así que sabía que si no había toques iba a ser una carrera peleada con el Pichi, pero sabía que de mitad de carrera para adelante tenía un auto bárbaro. En ningún momento tuviste ningún inconveniente, ninguna vibración, nada, ¿no? Todo rumbo a la victoria derecho. Sí, sí, a partir de mitad de carrera gracias a la buena alargada y las primeras tres vueltas quedé fuerte, me pude escapar un poquito y a partir de mitad de carrera regular. Bien, Diego, la seguimos todo el fin de semana porque vos también te quedás, ¿no? Sí, tenemos actividad mañana así que nos vemos mañana. Bien, Diego Ventín, en el podio todavía para comentarnos con más detalles aún lo que ha sido esta victoria de la Top Race. Muy bien, el joven piloto que triunfó en la segunda carrera. Vamos a poner...